¿Qué onda? Mira Cortalla. ¿Qué onda? Buen día, buen día a todos. Hola, buen día Alejandra. Bien, mucho frío. Sí. En todo el país, acá nuestro Chaco ya llegó, que no estamos tan acostumbrados. Y acá en Misiones, 4 grados. Ah, mira, también, bien. Acá heló por primera vez en el año. Nunca había helado en este año y ya heló. Está bravo. Bueno, pongo en silencio aquí. Vamos a ir arrancando. Cuento que, miren, estoy acá en medio de la ruta. Viniendo de... De la ruta, literalmente en medio de la ruta. Viniendo de Rosario para Buenos Aires. Así que, bueno, contarles que tuvimos esta semana, miércoles, jueves y viernes, el foro iberoamericano de narración oral y teatro. Ahí estuvo Verónica, estuvo Ana María Pápez, también estuvo Gabriela Rodríguez, estuvo Lina. Cuéntenme un poquito la experiencia, los compañeros. A ver, activo en su micrófono. Y fue maravilloso. Fueron tres días de todas las actividades imperdibles. Yo me quedé con la cabeza un poco quemada. Porque me hizo replantear un montón de cosas. Y los espectáculos que vimos, bueno, maravillosos. La verdad que me hizo muy bien. Estoy cansada. Y eso que no me moví de esta silla. Pero fue muy movilizador. Muy movilizador. Sí. Yo no pude seguir todo, participar de todas las instancias. Pero bueno, de lo que participé, realmente lo disfruté un montón. Y anoche un broche de oro de Ana Padoani, ¿no? Y algo impagable, que además, bueno, no sé, para uno que está empezando, todos los recursos que usa Ana, desde su voz, sus gestos. No, es impresionante, Ana, la verdad. Pero no, realmente todo, todo muy valioso. Bien. Gabriela, que estuviste en todas. Gabriela, no se falta que no aparezca en ninguna. El jueves. El jueves estuve participando por YouTube. Pero sí, traté de estar presente en todas. Porque la verdad que los exponentes, un talento enorme. Muy rico todo. Alguien habló de la coherencia y la cohesión. Porque muy respetuosos unos con otros. De escucharse, incluso de participar y estar en sala. Cuando exponían otros colegas. Así que la verdad que maravilloso. Y como dije anoche, con ganas de ya participar del próximo año. Del foro del próximo año. Maravilloso. Recomendable. Muy recomendable. Estuvo Juan Solá, Cecilia Solá, estuvo Dulce Chávez, estuvo Andachiqui González. La verdad que estuvo muy lindo el foro. La mayoría son docentes del postítulo de diplomatura. Que están aquí, que los van a tener en el transcurso de este año y el año que viene también. En los módulos, en los seminarios que están cursando. Hoy vamos a iniciar con el seminario de literatura infantil y juvenil. El seminario consta de varias clases, con distintos expositores. Tenemos hoy la invitación de Griselda Rinaldi, que va a hablar sobre primera infancia. Y el primer recorrido del acto de contar cuentos para esa primera infancia. Vamos a ir abordándonos con distintos profesionales. Clásicos imprescindibles de la literatura infantil y juvenil. Precursores de la literatura infantil y juvenil. Distintos formatos de lectura. Libro álbum, libro objeto. Libro texto. Vamos a tener invitados a Itzvan, de Argentina. El usador, escritor. Vamos a tener también, le invitó a Manuel Peña Muñoz, de Chile. A Fanuela Nandías, de Venezuela. Ana Garralón, de España. La verdad que estemos invitados buenísimos. Vamos a compartir las clases. Hoy es la primera clase de este seminario de literatura infantil y juvenil. Donde vamos a abordar un corpus teórico y un corpus también práctico. Donde vamos a ver no tan solo bibliografía, sino distintos teóricos que exponen sobre el tema. Hoy, ya está en sala, le dije mal el horario yo a Griselda Rinaldi, que es la que da la apertura siempre a este seminario internacional de literatura infantil y juvenil. Yo les voy a contar un poquito sobre Griselda. Contarles que es profesora de nivel inicial de la UNE, Universidad Nacional del Norte Argentino. Es actriz de la Escuela del Teatro para la Infancia de la Galera Encantada de Buenos Aires. Narradora oral, editora, comunicadora. Ha cursado estudios de filosofía y letras en la UNE también, y antropología social en la UNAM, la Universidad Nacional de Misiones. Posee un posgrado en Políticas Públicas para la Infancia, UNIFES de la Universidad Nacional de Misiones. Asesora y especialista de proyectos educativos en arte. Capacitadora de PROMIN, programa dedicado a la educación temprana de niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo en la provincia de Misiones. Coordinadora del área del proyecto por derecho y derecho. Actualmente es coordinadora del área de Infancia, Adolescencia y Jóvenes del Parque del Conocimiento de Posada Misiones. Es creadora y directora del Festival Internacional de Cuentacuentos y Artes Escénicas de Calas Infancias, Tutú Marambá, del Festival Internacional Apuro Cuento, del Foro Internacional de Literatura Infantil y Juvenil de la provincia de Misiones, y del Congreso Internacional de Infantil y Cultura, Territorios para Pensar las Infancias. Ellos lo desarrolló en el Parque del Conocimiento. Contarles que ha recibido numerosos premios, como narradora ha sido invitada a ferias de libro y festivales en Uruguay, Argentina, Puerto Rico, España, México, Alemania, Chile y Colombia. Algunos de los premios que recibo fueron la hormiguita Viajera en el año 2019, el premio Javier Villafani en el 2018, el premio como narradora oral, el premio Pregonero, otorgado por la Fundación El Libro de Buenos Aires, el premio Martín Fierro, también por programa de televisión, educativo, el premio OLE, Abre los Ojos, Fundación Mepo Yardinelli, el canal Encuentro, le recibió ocho premios a Tinas por la obra Cosas de Payasa, que estrenó en el 2016, le recibió esos premios. El premio Arandú, por su trayectoria a las artes escénicas, controlado por el Teatro del Pueblo del Dorado, de la provincia de Misiones, entre otros reconocimientos, contarles que es amiga, colega, cómplice de este arte, secuaz en el acto de contar cuentos, y hace poquito, hay que ponerle el currículo, hay que actualizar el currículo, y dicen, la ganamos, la fiesta nacional, la fiesta provincial de Misiones, con el espectáculo Retrato de Familia, bajo mi dirección y bajo su interpretación. En realidad fue una co-dirección, porque Gisela también, digamos, estuvo aportando junto ahí conmigo en la dirección, en su dirección del espectáculo. La verdad que fue un placer, y también la primera vez que participamos, ambos dos, en una fiesta provincial de teatro, y orgullosos de que la narración oral haya sido reconocida con más de 47 obras, que hayamos sido seleccionados con este espectáculo, donde Gisela sostiene una hora y 30 minutos los textos de Graciela Cabal, de Secretos de Familia, la verdad que fue como muy amoroso ese trabajo, y mucha satisfacción, a mí al menos me ha dado. Si querés, Gisela, activa tu audio. Hola queridísimo, me pusiste un poquito nerviosa, pero ya me pasó, ya me pasó. Hola, buen día a todos, a todas. Siempre me emociona escuchar mi currículum en la boca de Claudio, y en la voz de Claudio, porque siempre es de una amorosidad, y hay un premio que no dice, y esto no es una galentería, ni una frase hecha, sino que está dicha desde lo más genuino, que el mayor premio que tengo es haberlo conocido a Claudio hace ya más de 15 años, porque gracias a él me empecé a sentir acompañada en una tarea muy solitaria acá en el NEA, hace 15 años hablar de cuentacuentos, y todo eso que yo ya había realizado en Resistencia, pero sin saber que eso era una profesión, así que para mí encontrar a Claudio a ese festival que él hacía hace tantos años atrás, haberlo traído a esta región, y haber comenzado a sembrar, y yo por todo el NEA, esta cuestión de los cuentacuentos, que hoy con felicidad veo que florece por todas partes, me llena de orgullo y de felicidad haberlo hecho de la mano de él, y junto con él, y abrazado con él. Y sí, esta última obra fue como decimos con él, la consumación de este vínculo amoroso, pero también intelectual entre él y yo, y artístico, así es que, bueno, encantada de estar otra vez en este nuevo postítulo, gracias a los coordinadores de esta hermosa propuesta, que espero que, bueno, que yo pueda aportar algo desde mi humilde concepción de lo que es la infancia, la narración oral y la literatura infantil. Así que cuando vos me digas, Claudio, que estás adentro de un auto rarísimo, rarísimo, rarísimo la presentación. ¿Dónde estás, Claudio? Estoy viajando a la lucha, mira, te muestro, te muestro, te muestro. No, estoy insolito. Bueno, ¿empiezo? Sí, arrancá, arrancá. No estoy viendo a los otros, pero bueno, supongo que están ahí, ¿no? Sí, sí, estamos, estamos. Estamos, estamos, estamos. Si no me voy a sentir un tanto extraña, porque me veo duplicada dos veces yo, y es como raro. ¿Cómo? Estamos atentos. Está aquí tu imagen ahí, para que se decidiera grande. Bueno, esto, voy a leer por una cuestión de organizar lo conceptual, porque si no es como que yo tengo una tendencia a irme por las ramas, y me gustaría hacer esta primera lectura de este texto que preparé, para que queden bien arraigados los conceptos que quiero desarrollar, y después de eso, en todo caso, hacemos, bueno, el espacio de preguntas y demás. Bueno, este texto se llama De emociones y de infancias, empieza con una frase de la enorme intelectual y mediadora Michelle Petit, antropóloga francesa, que dice, para que el espacio sea representable y habitable, para que podamos inscribirnos en él, ese espacio debe contar historias. Tener todo un espesor simbólico, imaginario, legendario. Sin relatos, aunque más no sea relatos que surjan de la mitología familiar y recuerdos, sin eso, el mundo permanecería allí, indiferenciado, dice Michelle Petit, y no nos sería de ninguna ayuda para habitar los lugares en los que vivimos y construir nuestra morada interior. Así empieza este texto que escribí. Literatura desde siempre, incluso desde antes de nacer. Cuentan que hace miles de años, todas las noches luego de la jornada, hombres, mujeres, niños y niñas se juntaban alrededor del fuego a contarse las cosas que habían hecho durante el día. Una noche, había un hombre muy triste porque no había cazado absolutamente nada. Y le tocaba sí o sí contar, en una época tan antigua, que miren, no existía ni siquiera la mentira. Sin embargo, cuando este hombre comenzó a hablar, contó la historia más maravillosa que se podía haber escuchado. Contó sobre los tigres peligrosos con los cuales había peleado. Habló de los precipicios más profundos y de las montañas más altas. Y al finalizar el relato, confesó que no había podido traer ninguna presa porque después de enfrentarse con los animales, había peleado con una tribu aún más valiente que esa. Todos se quedaron alelados mirándolo y escuchándolo. Y le pidieron que volviera a contar la historia. Y él contó la historia y al terminarla le volvieron a pedir que la volviera a contar. Esa noche, dicen los que cuentos cuentan, que nació la literatura. Al respecto, Yolanda Reyes, escritora colombiana, dice, todo comienza en una habitación iluminada por una lamparita con alguien que nos cuenta una historia. O quizás más atrás, con esa voz que nos arrulla cuando aún no tenemos las palabras. Nos marcan con un nombre entre la infinidad de nombres al que le vamos dando cara lentamente. Y nos entregan unos apellidos que amarran el pasado y el presente y que si tenemos hijos, legaremos al futuro. Quizás cuando crecemos, seguimos contando historias, dice Yolanda Reyes, para revivir aquel ritual iniciático. Ese triángulo amoroso que cada noche unía tres vértices. Un niño o una niña que escuchaba, una historia hecha de palabras y un adulto o una adulta contando algo. En esa escena primigenia reside, a mi modo de ver, el misterio de las palabras con su musicalidad, sus metáforas, su forma de darnos entrada al mundo que habitaremos. En principio las nanas cumplen ese rol esencial en esa frontera que cruzamos al nacer, en ese fundacional rito de iniciación con lo poético. Al respecto, ya en 1928, un 13 de diciembre, Federico García Lorca pronunció en la residencia de estudiantes la que creo yo fue la mejor de sus conferencias. Las animo y los animo a que la busquen en internet. Sobre nanas o canciones de cuna de toda España y aún de otros países de Europa, sin el más mínimo alarde de erudición, pero con un conocimiento profundo de lo que se traía entre manos, Lorca recorrió los cuatro puntos cardinales, los cuatro compases primordiales del que está hecho el canto sabedor, como poeta y de su porqué. Dice Lorca, entre comillas, por las calles más puras del pueblo me encontraréis, por el aire viajero y la luz tendida de las melodías, que Rodrigo Caro llamó reverendas madres de todos los cantares. Buscando la melodía latente, estructurada, con sus centros nerviosos y sus ramitos de sangre. Sigo citando a Lorca. Hace unos años, pasando por las inmediaciones de Granada, oí cantar a una mujer del pueblo mientras dormía su niño. Siempre había notado la aguda tristeza de las canciones de cuna de nuestro país. Dice Lorca, haciendo una conferencia maravillosa sobre las nanas en Europa. Desde otra mirada, Ebelio Cabrejo, lingüista y psicoanalista colombiano, residente en la actualidad en Francia, especializado en el conocimiento de la lectura en niños y niñas, que tuve el honor de invitar acá a posadas en el 2019, una maravilla, una maravilla ese hombre, también parece coincidir en la índole esencial de aquel pacto madre-hijo-hija como escenario de lectura cuando dice Ebelio Cabrejo, hay una lectura anterior a los textos escritos, es la lectura del texto oral. Ese acto de lectura es inherente a la puesta en movimiento del pensamiento. Sabemos que el bebé, dice Ebelio, viene al mundo con las capacidades que le permiten manejar las informaciones del mundo físico y las del vasto mundo de la intersubjetividad. Esa voz de la madre a través de las nanas, los arrullos, ya está inscripta en la psiquis del bebé cuando nace. Esta inscripción comienza hacia el fin del quinto mes de gestación, cuando la capacidad auditiva de ese feto se organiza de tal manera que las informaciones sonoras ya son accesibles dentro de la panza a su aparato auditivo. Cierro comillas. Esto significa que el bebé o la beba ya son capaces de manejar las informaciones ligadas a la oralidad y aún sin hacer emerger el sentido. Que consignan distinguir la voz de su mamá de las otras voces que lo rodean. Supone ya una discriminación mental que pone en marcha el movimiento del pensamiento. Esta capacidad también le permite situarse como un pequeño sujeto en medio del mundo complejo y abstracto de la intersubjetividad. El rostro de la madre jugará un rol fundamental en la movilización de su actividad psíquica, pues un rostro no es simplemente algo con una boca, una nariz y dos ojos. Si no, dice Belio Cabrejo, que es un libro. Un libro que permanentemente está enviando informaciones. Para Cabrejo, en la capacidad de leer la voz y el rostro de esa mamá, se pone en movimiento una capacidad interpretativa que permanecerá como centro de la creación del sentido para la psiquis humana. Cabrejo constata que el destino de la actividad psíquica se realiza en tres movimientos que hacen parte de la actividad de leer y que tienen que ver con las informaciones provenientes de ese mundo intersubjetivo, físico e interno. Abro comillas. Sin saberlo, dice Cabrejo, toda persona está sin cesar en tránsito de leer tres libros. El libro de la intersubjetividad, el libro del mundo y su libro interno. Las conexiones que establece Cabrejo entre un libro interno o un libro simbólico guardado en el fondo de cada persona y el objeto libro, aquel que se puede tomar entre las manos, nos sitúan frente a la literatura como lenguaje por excelencia para la expresión de la intersubjetividad. Dice Cabrejo otra vez, hablo aquí del libro como metáfora porque el hombre no se inventó el libro por azar, sino porque ya llevaba un libro adentro. Y aquí cabe anotar también, digo yo, que ese descubrimiento de las conexiones profundas que establecen los libros con la vida es una especie de don mágico que puede recibirse o desgraciadamente no durante la primera infancia. Cuando una mamá o un papá o a quien ese niño y niña le toque que lo reciban, canten una canción de cuna o cuando escribe una historia mínima en los deditos de su hijo. Es decir entonces que la literatura nace de la oralidad y de los juegos con las palabras y el cuerpo y que cada uno de nosotros y nosotras está constituido, habitado por esas palabras que con suerte nos hayan dicho, desde incluso antes de nacer. Las que nos acunaron, las que nos arrullaron. Personalmente no me crié en una casa donde hubieran muchos libros, pero sí en una familia y en una comunidad donde sí existían muchas palabras. Palabras que circulaban en diferentes soportes. Cuando en términos de Laura de Betach pienso en mi textoteca personal, vienen a mí escenas de esa patria verdadera que para mí es la infancia. Escenas pobladas de palabras y de juegos con el lenguaje. Me veo pequeña en un pueblo pequeñito de Córdoba, esperando ansiosamente feliz que mi abuela materna llegara de visitas desde el Chaco, me hundiera en su abrazo lleno de afecto, apoyara las valijas y sacara los regalos que traía. Dos horas después de ese descanso que mi abuela hacía del largo viaje, inmediatamente surgían las historias. Historias al pie de su cama. Historias en la vereda sentadas en el banco de plaza de color blanco que todavía está ahí. Cada día, en lo que duraba la visita de mi abuela a su lado, yo y mis hermanos escuchábamos cientos de historias. Una detrás de la otra. Sapos mentirosos, tatúes memoriosos, poesías cantadas. Acerrina cerran los maderos de San Juan, piden pan no les dan, piden queso le dan hueso y les rompen el pescueso. ¿Por qué les rompen el pescueso? Le preguntaba yo desde mi voz de niña. Por reclamar, contestaba mi abuela y seguía con otra cosa. Negrito, querés café? Ay, no, porque me hace mal. Y entonces, ¿qué querés? Careta pa'l carnaval. En el bosque de la China, una china se perdió. Y como yo era un perdido, nos encontramos los dos. Me veo también en las siestas. En la cama grande de mi abuela paterna, que no tenía ni siquiera la escuela primaria. Hija de inmigrantes. Una vieja y un viejo se fueron a lavar las medias. La vieja lavó las blancas. Y el viejo lavó las risas. Risas. Picardía de mi abuela por lo no dicho. Había ahí un secreto. Una mala palabra que tardé años en desentrañar. Otra vez, abuela. Veo, veo. ¿Qué ves? ¿Querés que te cuente el cuento de La Buena Pipa? Sí. No te dije sí. Te dije si querés que te cuente el cuento de La Buena Pipa. La voz de esa abuela mientras lavaba los platos. El pañuelito blanco que te ofrecí, bordado por mis penas. La voz de mi padre cantando tangos todas las mañanas mientras se afeitaba y su cara llena de la brocha con el jabón que hacía espuma. Cada tango un cuento. Una historia de desamor y de tristeza. Malena canta el tango como ninguna. ¿Quién era Malena? Me preguntaba yo. Y el silbido de mi madre mientras hacía las tareas de la casa. También recuerdo aquellos días en los que como un milagro mi papá regresaba después de muchos meses de haber recorrido diferentes provincias. Llegaba, se sentaba a la mesa y nos contaba paso a paso lo vivido. Cada anécdota era como entrar en una mamiusca de otro cuento y otro cuento y otro cuento. Ahí estaba mi patria de palabras fundantes. Mucho antes que los libros. En el aroma de los choclos que hervían en la gran olla en la charla improvisada con mi abuelo italiano. Mientras en su media lengua, mientras me pelaba una naranja, me contaba del barco en el que lo había traído. Cántame en italiano, abuelo. Eh, la violeta lava 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 azul campo que le hice soñaba. Más tarde vino la escuela y los libros. Mujercitas, mi planta de naranja lima, el Quijote, el Principito, los párrafos de Lorca que debía aprender para la velada de fin de año. Yo podría seguir evocando muchas escenas para que a partir de allí, desde esa emoción antigua que me invade, ustedes pudieran visualizar todos mis encuentros amorosos, fundantes e insoslayables con la literatura. El encuentro con los otros y las otras. El encuentro con las palabras apenas llegadas al mundo. Palabras de olor antiguo que están ahí, tricota, antes que nosotros. Todas las que designan el mundo, todas las que me decían o ocultaban el destino de esas generaciones que me precedieron. Así como los deseos que me hicieron nacer y que comprometen gran parte de mi destino. A cada uno de ustedes, a cada uno de nosotras, nosotros, cuando llegamos al mundo, nos toca encontrar ese lugar en ese lenguaje, situarnos en él, volvernos sujetos, componer nuestro nido, nuestra guarida, donde vivir nuestras propias aventuras y tragedias. Imagínense el inmenso trabajo psíquico para una persona mucho más allá del aprendizaje decodificador que después viene con las escuelas. Es imposible volver a encontrar la emoción que debió de suscitar en ustedes y en mí cuando éramos tan pequeños, ese misterio de las palabras escuchadas. Es complejo evocar esa fascinación que uno sentía por esas cílabas ininteligibles que nuestra mamá, nuestro papá y ese primer grupo de personas, esa tribu que nos rodeaba, pronunciaban ante nosotros. Es complejo, dije, evocar y recordar esas viejas y antiguas emociones que fueron fundantes, pero aunque casi no recordemos, esos poemas que nos cantaron, esas historias que nos contaron, los primeros libros que olimos, mordimos, esos juegos que nos llevaron a explorar mundos posibles de los que habla Graciela Montes, y las preguntas que nos hicimos y las primeras huellas que dejamos en la arena o en el papel, reitero que aunque no recordemos fehacientemente esas escenas, cada vez es más claro que esas vivencias de la primera infancia, ya como dice Belio Cabrejo y las neurociencias, en el sexto mes de gestación, nos construyen en gran medida los cimientos de nuestra vida emocional y cognitiva. Evocar los juegos como metáfora de nuestra propia infancia, los juegos, como dice Graciela Montes, pequeños juegos privados y fugaces, que apenas son un dibujo secreto. La niña que sola, sin que nadie la vea, cruza el patio desierto jugando a volar, ondulando los brazos en el aire, sintiéndose gaviota, y juegos a los que se vuelve una y otra vez ritualmente, como si volviéramos a habitaciones secretas, que siempre están ahí esperándonos. El sótano en que Albert Camus y sus amigos niños, pobres de Árgel todos, jugaban sobre una pila de cajones rotos, a la isla, al naufragio. El borde de un salvaje fiordo del Mar del Norte, en que Sofía, la protagonista del libro del verano de Jansson, construye con su abuela una venecia en miniatura. El hule de la mesa de la cocina, en que Unamunu y sus primos jugaban batallas con pajaritas de papel, mientras afuera, en Bilbao, caían las bombas de la guerra carlista. Amigos imaginarios que cuelgan de la lámpara del comedor, o están sentados a nuestro lado, y nadie sino nosotros los vemos. Imágenes de cuentos en que nos demoramos infinitamente, que nos prometen parajes exóticos, vínculos diferentes, linternas mágicas, palabras sin sentidos, que nos gusta repetir a solas, retaílas para echar suertes. Juegos, dice Graciela Cabal, que son apenas un movimiento de los dedos alrededor de un hilo. Siempre las palabras. Grandes para cosmos, que inventamos hasta el mínimo detalle, con sus habitantes, países enteros, su geografía, sus leyes, su idioma. Jugar, jugar con las palabras, dice Graciela Monte, los juegos, los infinitamente variados, y siempre sutiles, mundos del juego. César Epavese decía, que la infancia, y adhiero a eso, es el lugar donde suceden todas las cosas, y suceden de una vez, y para siempre. Entonces decía Graciela Cabal, en una conferencia, en un foro de lectura de Mempo Yardinelli, yo me pregunto, decía Graciela Cabal, a nuestros niños y a nuestras niñas, ¿les están sucediendo esas cosas fundamentales para la vida, como lo son el juego, las palabras, la música, los cuentos, el teatro, que deberían ser vividos como verdaderos deslumbramientos gozosos? Reitero yo, Griselda, ¿acceden nuestros niños en la Argentina, y niñas, a esta clase de felicidad? Cabal decía también, el derecho de los niños y las niñas a ser feliz, y a emocionarse una y otra vez, a través del arte, está escrito ese derecho bien grande y con letras luminosas, decía Graciela Cabal. Por todo lo dicho, pienso que cada vez que decidimos narrar, leer historias, cantar, hacer montajes de obra de teatro, y muchas cosas más para las infancias, es importante pensar en la felicidad fundante de ese acto precioso que estamos preparando, con el que le habremos llenado los bolsillos a los niños y niñas de un tesoro de palabras, de relatos, de imágenes, de las que podrán apropiarse para no sentirse tan solos. Pero para que todo eso suceda, debemos garantizar que esos encuentros conlleven como prioridad la idea de que estamos transmitiendo poesía y belleza, en lugar de ser subsidiarios de un currículum educativo o de los valores, y que por sobre todas las cosas, un momentito, se corran de este prejuicio de que a la hora de que vamos a producir algo en torno a lo infantil, nos llenamos de una lista de prejuicios, tanto con la elección de los cuentos, como la elección del vestuario, como la elección de la escenografía. Para cerrar, me gustaría quedarme y que se queden con estas palabras que Graciela Cabal, poniendo en valor lo que significa la literatura en todas sus formas, la escrita, la dibujada, la contada, la cantada, tiene y tuvo para ella. Abro comillas. Yo también, dijo alguna vez Graciela Cabal, al igual que Borges, me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca y usé y uso la literatura oral y escrita como huida, como escudo contra los miedos y los desconsuelos. La niña diminuta que se protegía del frío con un pétalo de rosa, las chicas March regalando su desayuno de Navidad, el barco de polvo de oro de Peter Pan que yo veía y veía navegar en el cielo cada vez que me asomaba la ventanita del altillo de mis abuelos y después mucho más tarde Remedios la bella llevada por un viento irreparable entre el blanco aleteo de sábanas con olor a sal puertas a mundo donde todo es posible muchachas harapientas que de repente son reinas sapos que en verdad son príncipes el vertiginoso espectáculo del universo encerrado en una pequeña y tornasolada esfera sabemos que para vivir para pensar para conversar con alegría hay que tener siempre pero siempre mucho más cuando trabajamos para las infancias un poco la cabeza en las nubes y la emoción siempre intacta muchas gracias excelente excelente muy muy bueno maravilloso maravilloso bueno terminé terminé lo escrito no es que termina la charla sino que me gustaría que a raíz de todo este pequeño texto que yo he escrito que tiene mucho conceptual mucho de teórico también tiene mucho de lo emocional y personal y autobiográfico abramos la charla para que ustedes para que conversemos me gusta más pensar en eso que en la idea de que alguien pregunta y el otro contesta como si fuera como si fuera el reservorio de la sabiduría simplemente si podemos vos vas a coordinar o quien va a coordinar si pueden ir levantando la mano quienes se acerca de todas las reflexiones que hiciste ya quieren hacer algún intercambio con vos simplemente y vos ahí si querés podés administrarlo vos grise como vos quieras prefiero si me ayudas si vale acá estamos a ver si alguien levanta la mano es que sabés que me pasa no veo a nadie me veo yo no veo ahí Gabriela Rodríguez se está queriendo así que date el micrófono Gabriela no comentarte que yo había escuchado ese principio que expresa Yolanda Reyes sobre el triángulo amoroso y yo bueno estoy jubilada ahora pero fui maestra de escuela primaria y bibliotecario escolar y bueno y debo decir que que siempre con las infancias ese triángulo amoroso este lo pude vivir experimentar y son momentos únicos son momentos únicos esa conexión que se establece con los niños y uno lo puede apreciar en la devolución de las miradas principalmente en la escucha en la escucha atenta en las miradas en las sonrisas es algo maravilloso realmente bueno siempre me costó más llegar a a los grandes ¿no? mi experiencia está dada más con las infancias pero sí puedo dar cuenta de eso y por supuesto seguir nutriéndome porque en este nuevo camino de la narración oral de la cual estoy enamorada cada vez más quiero seguir explorando nutriéndome y bueno si Dios quiere ahora voy a empezar a recorrer escuelas a través de la narración bueno solamente comentar eso y poder dar cuenta bueno eso sencillamente bueno muchas gracias muchas gracias sí esa imagen bueno Yolanda Reyes es una autora que los invito y las invito a explorar ella abreva mucho también en Evelio Cabrejo Parra insisto que Evelio Cabrejo Parra es un es una persona que aunque no se crea tiene una sola publicación de hecho ha publicado su primer libro en el 2020 también tuve la suerte de presentar su libro del Fondo Económico de Cultura acá en la Argentina a través de una apertura que hicimos de un grupo que yo tengo y también él estuvo acá presencialmente y muchas de las cosas que dice Michelle Petit Yolanda Reyes o sea las grandes digamos las personas a las que nosotros los que estamos en la mediación de la lectura y la narración seguimos abrevaron a lo largo de muchos años en la obra teórica de Evelio Cabrejo Parra que por suerte tiene un libro que bueno ahora no tengo acá el título exacto pero si lo buscan ya se vende en la Argentina porque durante la pandemia no podía entrar el libro acá también recomiendo que lo lean a él porque él habla de esto que ahora habla la neurociencia pero de lo que él viene hablando hace mucho es esto que ya en la panza desde el sexto mes los bebés perciben las cadencias los ritmos la musicalidad aún cuando no puedan como él dice descifrar el sentido después hay todo un enorme trabajo psíquico de acompañamiento amoroso de acompañamiento amoroso gracias al cual el bebé o la bebé pueden empezar a encontrar el sentido es decir esa voz tiene un rostro ese rostro es el que me alimenta ese rostro es el que me baña que me acuna y ahí vamos construyendo los sentidos de las palabras de la palabra mamá y de todo lo demás piensen ustedes otro autor que les recomiendo así con una militancia Daniel Calmel que tiene un facebook donde todos los días publica en su muro cuestiones es un Daniel Calmel es argentino psicomotricista también dos veces fue invitado al congreso que yo hago bueno habla de lo a partir de lo que ve en la clínica el horror que están viviendo nuestros niños y niñas porque se están quedando sin ese rostro del que habla Ebelio ese rostro que es más que una boca ese rostro que gesticula que expresa y por qué porque estamos dejando de mirar a nuestros bebés vemos el flagelo en los restaurantes de bebés de ocho meses sentados a una sillita alta pasando el dedo en una pantalla fija que no tiene expresión que no tiene que no tiene lo que tiene el humano y que no tiene esa amorosidad del triángulo del que habla Yolanda Reyes ¿no? así que porque uno no puede establecer un triángulo amoroso con una pantalla congelada los triángulos amorosos se arman a partir de lo afectivo y entender que la oralidad y la literatura ingresa a la vida de un sujeto a través de esa amorosidad y de un adulto que se hace cargo de eso es como encontrar la llave de algo tan simple ¿no? que parece que se siguen escribiendo libros y se hacen congresos y se hacen diplomaturas y estamos hablando de algo tan simple un adulto o una adulta que se hace encargo de esa amorosidad antes creo que era como más intuitivo en algunas casas en otras no ¿no? ahora parece como que hay que dar cursos para entender esto ¿no? bueno seguimos con otra no sé si Rodrigo que te habías dado un micrófono querías entrar Rodrigo Salazar hola ¿qué tal? sí sí ¿qué tal? un gusto oírla la había oído anteriormente creo que fue esta misma charla así que nada verla en vivo me emociona los chicos tienen esa capacidad de leer la cara de los adultos yo trabajo con niños hace más de 10 años y es por eso que los chicos pueden ver cuando un adulto está mal cuando está preocupado cuando no confía en él tantas cosas que quizás si no lo encuentra la familia lo busca en sus profesores o no sé las personas en las que puede confiar por eso es tan importante el rol del docente lo que quería comentar yo es que tuve esa posibilidad de que mi madre siempre tuvo como esa faceta artística oculta porque nunca la la esplayó y el hecho de que me haya contado cuentos o haya inventado historias tan disparatadas como se le ocurría a ella creo que me marcó y en mi adolescencia no estaba de moda leer se había mire que triste lo que le estoy diciendo era la época donde estaba la cumbia villera y toda esa onda y mi colegio estaba plagado de esa música y el que tenía buenas notas no era una persona querible no sé si me explico era una época bastante fea pero que tuvimos una maestra que se nos ponía a contar cuentos y los chicos estaban no profe no moleste no chicos siempre nos gusta que nos cuenten un cuentito y ahí volvía a esa infancia que usted dice ahí volví a mi mamá ahí volví a los recuerdos ahí empecé a escribir y a partir de ese momento no dejé de escribir y bueno y ahora vivo compartiendo mis escritos y mis narraciones gracias Rodrigo mira yo tengo una mala noticia para darte sigue estando no de moda leer o sea y y sigue siendo un bicho raro en la escuela sobre todo en la adolescencia aquel aquel joven o aquella joven que le gusta la lectura no obstante yo quiero decir algo como dice Michelle Petit que también los invito a leer esa bibliografía maravillosa de esa antropóloga y psicóloga que todas sus publicaciones están basadas en su trabajo territorial en las bibliotecas de París y no en las bibliotecas del centro en las bibliotecas Michelle se caracteriza por haber trabajado con las infancias y los jóvenes y la lectura en los bordes en los lugares no en los lugares de la clase media o acomodadas sino en los lugares de los inmigrantes bueno los más con muchos más carencias económicas no de otro tipo y Michelle Petit deconstruye un poco esta idea de que hay que sí o sí ser lector que sí o sí hay que leerse todos los libros porque eso te hace mejor persona o sea ella deconstruye un poco esta idea lo que ella sí dice es que es imperdonable que en una etapa de la vida que es sobre todo la primera infancia y la infancia un niño o una niña no tengan eso no tengan eso que es lo que el primer núcleo dador es la familia sea la familia en el formato que fuere después está en la escuela y después está en todo eso en esa como digo esa tribu que rodea a ese niño hay un viejo proverbio africano que dice que para criar a un niño se necesita de toda la tribu bueno cuando digo de toda la tribu es todos esos actores sociales en torno de un niño y una niña sabemos que todos los niños y niñas no crecen la foto de la mamá el papá el hermanito el perrito en la casa no no es así hay distintos tipos de familia no importa eso lo que importa es que esté la palabra nosotros estamos viviendo esto que lo llamo flagelo de niños que no tienen palabras a los que no se les habla a las que no se los mira ergo a los que no se los registra entonces si se los controla si se los da se les da todo los que pueden todo el consumo toda inclusive veo que la industria del libro produce produce porque la gente consume el libro el tema es que tanto en la escuela en el jardín como en la casa el libro ahí no sirve de nada si no hay un adulto o una adulta mediadora de eso bueno eso es lo que está peligrando porque esto que vos marcás Rodríguez sigue siendo así o sea no es verdad que ahora hay muchos más lectores que antes y cuántas campañas se han hecho y sin embargo digamos hay tantos más lectores como gente que no sé que ahora anda en el monopatino juega con el skate digo lo peor que podemos hacer es obligar a leer lo que sí no debe faltar y para crear el deseo en términos de Paulo Freire por todo eso no debe faltar eso en esta etapa fundante de la vida hay gente que descubre grande el amor por la literatura pero cuando busca en su textoteca se encuentran los mojones de una mamá como la tuya o de alguien que alguna vez creó el deseo a mí no fue mi madre en la que me creó el deseo ni mi padre desde el libro pero sí desde la oralidad y yo llegué al libro de la mano de mi profesora de literatura que nos contaba cuentos en la secundaria y fue lo que me decidió a estudiar letras pero fue a través de ella o sea fíjate todos los vericuetos que hay para llegar a ese lugar adicto quiere decir sin palabras la palabra adicto es lo no dicho sin palabras pensemos la connotación en las adicciones ante la falta de la palabra que circule ante la falta del relato porque el relato es soy yo este es el otro hay algo que tenemos en común y parece que uno se harta de repetir esto pero no está sucediendo o sea es lo que yo veo yo me siento en un lugar y empiezo a observar las escenas de lo que ocurre de los adultos van a la plaza y no hay un acompañamiento de juego con vos son como peloteros van al teatro no comparten ese acto y ese ritual de mirar teatro por eso sigo insistiendo en la amorosidad porque hay un acompañamiento que es del terreno de lo afectivo y otra cosa que quería decir a raíz de lo que dijiste dijiste yo no sabía que mi mamá tenía condiciones de artista yo creo que todos somos artistas el gran secreto es crear la ocasión y uno no necesita ser un artista profesional para contar cuentos mi abuela no tenía ni la primaria completa y sin embargo yo creo que fue la precursora de Gustavo Roldán porque después cuando lo conocí a Roldán y en la escritura dije esta era mi abuela contando esos cuentos del monte chaqueño así que esa artisticidad está en todos y ojalá todos pudiéramos entender que que todos podemos cantar que todos podemos amorosamente leer un libro contarlo inventar por eso hago mucha hincapié en esas escenas que yo tenía con gente que no era licenciada en letras ni había hecho el postítulo de nada bueno bien ustedes dejárenme Edgardo porque yo puedo estar hablando 15 horas tranquila Vero Estambulian y después sigue Yamila Bazal levantaron la mano así que Vero date micrófono Hola buen día bueno yo quería hacer mi aporte que es mucho de lo que vos decís Griselda yo trabajo en un jardín de infantes de sala de dos disculpen y todo eso que vos contás lo vemos a diario es un jardín de gestión estatal donde la comunidad es muy variada y el primer shock que tuvimos fue con los niños que entran muchos con un año que tenían acceso a los libros pero pasaban el dedo como si fuera una pantalla entonces dijimos bueno acá tienen libros pero no saben cómo se usan y nos pasaba con los más grandes esa necesidad de ser escuchados de hablar de hablar de hablar que no les permitía escuchar al adulto entonces nos dimos cuenta que teníamos que hacer un trabajo con las familias entonces este año empezamos a hacer un proyecto de literatura pero para los papás para las mamás para las abuelas para los tíos entonces los invitamos a ellos a que tengan contacto con los libros a que se tomen ese tiempo para venir libremente mirar libros y nos funcionó tanto que pusimos ahora en la vereda del jardín una pizarra donde cada semana ponemos una frase una frase que sacamos de alguna poesía o de un cuento y la consigna es que ellos en familia en un momento del día tienen que hablar sobre esa frase la primera fue por ejemplo nuestro jardín se llama María Elena Walsh y la primera frase fue dame tiempo pero tiempo no apurado entonces fue una respuesta que tuvimos impresionante yo creo que el trabajo también a veces es empezar por el adulto que está a cargo de ese niño para para que contagie ese vínculo con la oralidad que muchas veces también lo vemos en el lenguaje más allá de la pandemia porque esto no es algo que lo vemos del 2020 acá viene de mucho antes entonces bueno creo que el trabajo con el adulto a nosotros nos está ayudando bastante sin lugar a dudas el trabajo con la mediación es fundamental podemos comprar miles de libros millones de libros pueden existir un montón de planes con buena voluntad de lectura exitosos en el sentido de la propuesta de la programación pero si no hay un trabajo real genuino con los mediadores estamos en problemas y los mediadores están en la escuela están en la familia están en todos los ámbitos o sea también saquémosle a la escuela ese peso de que también que tienen que ser los mediadores pero sí o sí sobre todo a nivel inicial jardín maternal el docente la docente tienen sí o sí que ser mediadores y eso hay que ir más atrás porque tiene que ver con la formación en la formación la literatura ese acompañamiento amoroso tiene que estar aprendido ensayado entrenado yo trabajo mucho mucho con nivel inicial dando talleres en muchas partes y debo decir que tuve la suerte de recorrer y sigo recorriendo la Argentina dando ese tipo de talleres y a mí me asombra pero me asombra mal cada vez que yo pregunto ¿cuántos conocen a Laura de Betach? y de cien levantan la mano tres ¿quién alguna vez conoció a Isol hablando no personalmente? y yo sé todos los hermosos libros que desde el Estado y está Nisol y está Laura de Betach y está María Elena Walsh y es impresionante que no conozcan a los autores si no conoces el autor mucho menos conoces la producción literaria de ese autor entonces no es que hay que conocer los autores para ser hipercultos es la obligación transitar esas lecturas porque si no nadie puede enseñar a besar si nunca besó así de simple y eso debe ser obligatorio y eso tiene que ser medido evaluado así yo en eso soy sumamente no sé sin concesiones digamos ¿no? siempre doy la misma el mismo ejemplo a nadie se le ocurriría bueno a pesar de las hay malas praxis pero digo un cirujano para para operar hace todo un proceso de apropiación de la técnica bueno yo digo si vamos a trabajar con niños tenemos que saber como un deber que hay que leer y leer mucho y leer de todo y enamorarse y desenamorarse porque si no no tenemos forma de ser mediadores no tenemos forma de ser mediadores así que bueno adhiero a esto que decís bien Yamila date micrófono por favor y no sé si me escuchan si perfecto bien bueno yo me iba anotando es tan interesante escucharte que tantas cosas tengo para decirte pero me fui anotando dos o tres cositas nomás primero soy bibliotecaria y te digo que esto que dijiste vos de que este primer libro es un libro oral es sumamente interesante esto que se transmite este hilo conductor que se transmite de generación en generación pero lo que más me emocionó fue cuando hablaste de este acompañamiento amoroso en la construcción de las palabras cuando hablaste de tu infancia de las palabras y las canciones que te decía tu abuela de las historias esas que se fueron transmitiendo a ver me emocionaste en un momento tuve que cortar porque me emocionaste yo crecí escuchando a mi mamá cantándome las canciones de Marielena Walsh desde esa primera sílaba que dicen los bebés estaba la reina y yo lo repliqué con mis hijos y la volví a descubrir pero desde otra mirada a Marielena Walsh y te lo digo y me emociona mamá viuda desde que yo tengo cuatro años y mi hermano seis trabajaba docente daba clases en mil escuelas pero estaba siempre estaba y me quiero detener en esto en el tiempo y como mamá lo digo en el tiempo que nosotros tenemos que dedicar a esa construcción y ese acompañamiento amoroso en el camino lector yo acá en Santa Fe por ahí lucho muchísimo con esto de la imposición en la lectura nosotros luchamos con esta generación de chicos hace rato que no quiere leer y nos enfrentamos a celulares a tablets a Nintendo y por ahí desde las clases imponen este mes como me pasa con mis sobrinos con mis hijos este mes tenemos que leer mitología griega y no hay que tener un poco de conciencia en fomentar esta lectura respetada que los chicos quieran leer a vos no te importa si quieren leer una manga una historieta vos tenés que lograr que el chico pueda leer y le resulte placentero y esto bueno que decís vos desde el acompañamiento desde la casa el poder de las palabras sí como generación no sé qué nos está pasando como padres que sinceramente en momentos en los que existen un montón de cosas que nos ayudan a ahorrar tiempo a ver válgase microondas lavarropas porque digo hace un tiempo no existían todas estas cosas mi abuela lavaba manos y sin embargo existía el tiempo para contar historias y dedicarlo a los hijos en un momento donde tendríamos un montón de cosas que nos ahorran tiempo nos falta tiempo ¿sí? bueno eso nada más nada más bueno primero agradecerte la emoción porque a mí que escribí esto siempre que lo leo me vuelve a emocionar porque es como reeditar escenas que son absolutamente verdaderas acá no hay cotillón esto está así de real perdón perdón vos cantaste una canción y hablaste de tu abuelo que te cantaba canciones italianas y mi abuelo también y mi abuelo era tenor y me cantaba las canzonetas esas italianas entonces me hiciste emocionar de una manera que tuve que cortar la cámara para secarme las lágrimas bueno Graciela Cabal habla de esas emociones de hecho tiene un libro que se llama La emoción más antigua donde habla de la lectura desde ese lugar desde las entrañas digamos ¿no? antiguo pre pre ya desde la panza con gente que era rústica en un montón de sentidos porque yo tuve abuelos campesinos sin embargo y muy muy brutales y muy bestiales en otro tipo de cosas sin embargo en eso yo como que hago recortes de escenas que son de ternura ¿no? de un viejo que realmente brutecido pero que eso estaba y que yo como niña iba como también resilientemente apropiándome de eso ¿no? con respecto a las canzonetas vieron que hay una parte de mi texto que yo digo esas palabras ininteligibles bueno porque qué sé yo en mi casa cuando las mujeres hablaban en Jerigonza yo me daba cuenta que se estaba hablando de algo prohibido ¿no? e inmediatamente fui entrenando el oído en silencio hasta descubrir lo que hablaban y en secreto entendía que en general eran infidelidades bueno secretos de familia como dice Graciela Cabal bueno y la otra era estas canzonetas porque yo por ejemplo cada vez que las quería cantar con mi abuelo en la mesa de navidad mi abuela se enojaba y yo nunca entendía por qué se enojaba ¿y por qué se enojaba? porque después yo me di cuenta que esas canzonetas que mi abuelo me enseñaba en italiano que yo no entendía lo que querían decir tenían cosas como qué sé yo mujeres embarazadas que no sabían de quién era el hijo que para la moral de mi abuela eso era como una cosa tremenda o tenían alguna picardía o alguna mala palabra pero lo importante no era eso que yo entendiera lo que cantaba lo importante es que yo cantaba desde la punta de la mesa junto a mi abuelo que hablo del afecto ahí está el acompañamiento amoroso del que vos hablaste por eso digo yo acabo de finalizar el primer festival que se organizó sobre teatro para primera infancia estoy hablando de seis meses a cuatro años claro fue rarísimo porque bueno es el segundo en el país y el primero en años porque el primero que se hizo en Buenos Aires ya hace muchísimos años que no se hace y fue muy interesante ver lo que le pasaba a los adultos en esas propuestas que son de absoluto compromiso y acompañamiento ¿por qué? porque de repente había que subir al escenario y no había que vayan ustedes no era un adulto por niño hubo una propuesta en el agua por ejemplo donde los que querían se tiraban la mamá o el papá con un bebé con las artistas que hacían una cosa de una belleza increíble adentro de una pileta y todo el tiempo estaba quedaba tangible que sí o sí expectar sobre todo desde la primera infancia se aprende con el acompañamiento amoroso no es un pelotero no es yo voy a acompañar a mi bebé en su primera experiencia que después podemos discutir si eso es teatro si hay convivium pero que es una experiencia que tiene que ver con el arte el teatro es literatura también y era otro espectáculo paralelo ver lo que le pasaba a los adultos con la propuesta porque estamos viviendo una época donde el adulto dice otros háganse cargo de esto se va al teatro que otro se va al pelotero que otro porque yo en total estoy ocupado vos decís no hay tiempo yo sí creo que hay tiempo lo que hay es una mala distribución del tiempo una nociva distribución del tiempo porque en esa distribución uno elige qué hacer y qué no hacer qué es prioritario y qué no lo importante del urgente etcétera etcétera entonces todo el mundo dice ay es que vivimos épocas donde ya no se tiene tiempo yo sí creo que hay tiempos el problema es cómo lo distribuimos y si uno decide tener niños tiene que saber que hay un tiempo que tiene que estar dedicado a eso si no es mejor no tener niños de hecho hay sociedades nórdicas que cada vez tienen menos niños justamente porque eligen otra cosa el éxito me parece tremendo pero me parece mucho más honesto y genuino de parte de alguien que diga no estoy dispuesto a esto por lo tanto no voy a no voy a tener hijos ¿no? bien Alejandra Santana está a continuación a ver escucha muy bajo Ale si subís un poco el volumen voy a subirlo la voz o hablas más cerca al micrófono más cerca al micrófono ponete porque se escucha muy bajo ok y ahorita aquí estoy muy bajo Kate si lo podés solucionar y le damos paso a Sergio si no cae en cola Sergio date volumen mientras Ale soluciona su problema de volumen hola que tal como están bueno también subí tu volumen también subí tu volumen Sergio porque está saliendo muy bajo ah mirá ahí se escucha ahí sí ahí está mejor bien bueno buenos días yo quería comentar yo soy profe inicial y en la provincia de Buenos Aires se implementó un programa que se llama FORTE o ATR que es para acompañar las trayectorias de aquellos estudiantes que se ven un poco retrasada por el tema de la pandemia y somos una especie de tallerista y hacemos un trabajo con parejas pedagógicas sería que con el cual sería trabajar con el docente o la docente de la sala y como no tenía no tenía muchos límites si la propuesta era en base a prácticas del lenguaje bueno con una compañera nos enfrentamos y armamos un proyecto con narración oral que a partir de la narración sea el disparador para poder trabajar estas cuestiones de las prácticas del lenguaje y bueno era un comentario para 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 contar lo grato que está haciendo este trabajo porque esto de la mirada de la devoción de la sonrisa de de la participación de los chicos en esto que también vemos hoy que que se ha perdido y también nosotros hablábamos un montón con las compañeras la mirada del niño la devolución de la mirada a veces pasa que conectamos el dispositivo al equipo de audio y los chicos enseguida buscan la pantalla cuando escuchan el sonido para ver dónde está saliendo y esas trabajan todo el tiempo bueno logramos con esto de la narración que nos miren y que participen a tomar cuentos en conjunto nos pasó que bueno ya no nos alcanza con un cuento que es el que usamos por ahí para disparador para hacer algún trabajo sino que al finalizar nos piden que contemos algo más y eso me parece que está siendo bueno yo pensaba en este sentido también lo decías vos cuando escucho la pantalla cómo plantearse en urgente ¿no? de qué manera trabajar las nuevas tecnologías me parece que ahí hay un vacío bastante importante en educación porque bueno nos plantean que si las tecnologías llegaron van a estar se van a quedar ahora bueno que que como lo podemos trabajar nosotros para que sea una herramienta real para los chicos no algo de consumo que nos está quitando a la mayoría un montón de y a ellos de protagonismo ¿no? de presencia de presencia real de presencia real de unida y vuelta la verdad que que notamos que que es algo a pensar a trabajar porque es algo bastante importante eso notamos ¿no? el tema de la mirada que uno cuando narra encuentra la devolución del otro en la sexualización y en los chicos no no la estamos encontrando en el trabajo diario se pierde un maestro primero la alegría de ver un maestro de alguien que trabaja un hombre en en nivel inicial por estos lares yo voy dando talleres y hay no hay hombres o sea es un mundo me sorprende porque cuando yo estudié maestra jardinera existían más bueno tiene que ver con muchas cosas que no las vamos a desarrollar acá pero creo que tiene que ver con muchas cosas ¿no? el mío no es extenso pero como profesor de educación inicial cuando cambió el plan soy el primero a nivel nacional no claro impresionante pero digo eso esto sucede en latinoamérica porque yo viví por ejemplo cuando yo vivía yo viví un tiempo en michigan y trabajaba en jardines había una paridad de mujeres y hombres era re común que hombres y mujeres abrazaran esa profesión creo que es muy de latinoamérica el tema de que el rol de bueno ni hablar de maestras hay un 90% femenino y algo como diría Tonucci para replantearlo como fenómeno ¿no? que tiene que ver con muchas causas lo que quería decir es que sí que me parece sumamente importante esto que contás y el problema no es las tecnologías el problema es lo que nosotros omitimos las tecnologías están celebremoslas hay que saber usarlas tienen cosas impresionantes increíbles el problema es que lo otro que ya estaba poco casi está desapareciendo entonces si yo todo el tiempo le doy helado a un niño el problema no es que todo el tiempo le doy helado el problema es todo lo otro que no le doy frutas verduras carne huevo digo doy como un ejemplo de eso si todo el si ya la pantalla ya no es antes era en sala de 4 en sala de 5 ahora sala de 3 ahora ves bebés ahora ya es el papá y la mamá el que le compra porque ¿qué te dicen? que a él le encantan los dibujitos y así se tranquiliza yo mi respuesta es ¿a quién hay que tranquilizar? porque yo creo que los que se tienen que tranquilizar son los adultos que no saben qué hacer mi veredicto es que no saben qué hacer con los niños entonces la pregunta es vuelvo atrás ¿para qué tienen niños? es como digo este entonces no es que hay que claro que hay que aprender a lidiar con las nuevas tecnologías sino que hay que seguir militando a que lo otro esté a que lo otro esté de verdad no solo en la compra de libros y de libros bellísimos yo recorro las provincias y he visto los libros bajo candado en unas especies de ermitas tengo registro fotográfico libros que nunca se abrieron que están con el celofán entonces digo está muy bien la idea del Estado de entregar libros si no hacemos el seguimiento y la formación de lo que hay que hacer con esos libros no sirve de nada entonces creo que hay que poner el foco ahí en ese acompañamiento ¿no? menos libros y más acompañamiento ¿no? con los libros que tengamos de hecho durante 40 minutos leí escenas de mi vida en las que no había libros pero había historias había historias no es que esté en contra del libro digo amo los libros pero si no hacemos esa observación y nos ponemos firmes con eso estamos en problemas muy bien Griselda comparto plenamente está Alejandra Santana y con respecto a eso que decía acá tengo un amigo escritor que le preguntaba porque acá se entregaban las viviendas con una pequeña biblioteca entonces yo le decía y bueno y le decía che y Roberto yo tengo la sensación de que nadie lee eso y que lo utilizan para levantar la tele y él me dice sí yo también me dice yo creo que lamentablemente si no hay una participación de las familias en poder utilizar esos libros es como que los recursos del Estado se entregan pero son muy poco utilizados estoy completamente lamentablemente Edgardo es así yo a mí me contrataron en una época para sensibilizar se llamaba la entrega de esas bibliotecas que eran como siete u ocho libros ya no me acuerdo y yo pensaba ¿no? ¿qué van a hacer con esto? porque por ejemplo esto voy a hacer un paréntesis me acuerdo que uno de los libros esas bibliotecas se entregaban en barrios populares decía ¿cómo ser exitoso y hacer dinero en la vida? y yo miraba esos libros y yo decía perdón o sea era como por eso digo que hay como hay como una hay mucho por barajar y dar de nuevo ¿no? hay mucho sí ¿quién más? Alejandra estaba a ver si podú solucionar audio ahora sí me pueden escuchar sí mejor sí un poquito mejor un poquito mejor más cerca del micrófono por favor Ale y habla lo más fuerte que puedas ahorita ok a mí me parece súper interesante tu planteamiento porque es impresionante cómo esta generación de niños y de adolescentes yo siento que se están convirtiendo en esclavos tecnológicos y están perdiendo su capacidad de socializar con los seres humanos yo doy talleres de oratoria para niños y es impresionante cuando les digo ¿cómo pueden ustedes aprender a hablar mejor? y la base para eso es que tienen que leer tienen que cultivar su vocabulario y cómo lo cultivas leyendo ampliando tu vocabulario y los niños no leen es impresionante como su vocabulario es completamente limitado entonces claro yo les planteo a ellos para hablar bien tienen que tener un vocabulario amplio tienes que leer eso me preocupa porque uno están completamente fijos a una tabla a un teléfono celular que les que les presenta todo hecho todo estructurado entonces yo me pregunto ¿cómo vamos a hacer para que estas nuevas generaciones tengan puedan desarrollar su imaginación y su creatividad? el ser humano ha logrado inventar y crear cosas maravillosas gracias a que siempre hemos imaginado y hemos creado pero ahorita estamos con una generación que lo tiene todo en un teléfono todo en una tabla donde ¿cómo creo? ¿cómo imagino? por eso yo veo que el trabajo de un cuentacuentos o de un narrador oral actualmente es muy importante porque tú no eres nada tecnológico tú haces que el niño nada más con escuchar tu voz y con ver tus gestos y con narrar tu historia el niño tiene que obligatoriamente que imaginar en su cabeza esa historia y crearla o sea nosotros siento yo que hacemos un trabajo muy noble porque contribuimos a que el niño desarrolle esa imaginación esa creatividad me parece que es impresionante y lo que tú hablabas del triángulo amoroso también se está perdiendo las mamás los papás no tienen tiempo de atender a los niños ¿sabes? todo eso o se los dejas algunos tienen suerte que tienen nada pero otros ni siquiera tienen eso están solitos y están siendo como que criados con un teléfono o con una tabla ahí me parece súper valioso lo que tú dices yo recuerdo que que mi papá hacía un cuento siempre nos echaba broma a mí a mi hermano como que ¿y quieres que te cuente un cuento? entonces tú le decías sí no pero es que no es que sí es que si quieres que te cuente el cuento del gallo pelón era una cosa así y yo no no es que no entonces era un juego de repetir y cantaban canciones y ya eso no se hace entonces tú dices ¿a dónde vamos a llegar? ¿no? es lo que yo planteo por eso siempre veo que el trabajo de un narrador oral de un cuentacuentos en estos momentos por más tecnología que tengamos por más avances tecnológicos me parece que es fundamental porque nos lleva a la esencia de nosotros como seres humanos que somos seres sociales que tenemos que contar que tenemos que transmitir nuestras historias sin lugar a dudas ese cuento que te contaba tu papá ¿eres colombiana? venezolana ah bueno en el Caribe es el del gallo pelón pero que acá le dicen el de la buena pipa que es el que yo puse que me hacía mi abuela que me decía yo no te dije que sí te dije el cuento de la buena pipa y entonces estábamos un rato largo a la hora de la siesta riéndonos y no importaba lo que mi abuela me estaba contando lo que me importaba en mí como niña es que había un adulto que me estaba dedicando un tiempo y que me estaba registrando y eso me sirvió para otras cosas no quizás para dedicarme a la literatura ahí hubo otros actores sociales pero ser niño y tener un adulto que te registre tener un adulto que como diría Tonucci uno sienta que vale la pena ser niño y estar acá Tonucci en una de sus trabajos habla de investigación que los niños de los orfanatos prácticamente no lloran y no lloran porque nadie va a acudir al llanto de ellos porque no hay un registro en los orfanatos de los niños que lloran entonces yo después mi primer trabajo como maestra jardinera fue en la casa cuna de resistencia trabajé tres años ahí y fueron durísimos porque bueno era lidiar contra la institución contra pero recuerdo que yo estaba a cargo de diez bebés y todo lo que a mí me pasaba emocional e ideológicamente porque yo sí quería acudir al llanto de los diez bebés y acudir entonces lo que yo digo es vivimos una época donde los niños lloran entre comillas y les enchufamos una tablet porque estamos muy ocupados entonces es muy grave lo que está pasando la tribu diría el proverbio africano está en otra cosa y siguen naciendo niños y niñas por doquier y seguimos poniendo en los niños un problema que es de los adultos si los niños están todo el día en una tabla y no leen la responsabilidad como de todo lo que son esos niños y niñas es nuestra como dijera Chiqui González ex ministra de Santa Fe de lo que pensemos para los adultos para los niños será habla de lo que nosotros pensamos para la sociedad ¿no? el problema no es que no lean que el problema es ¿por qué eso es así? y siento que no le estamos invocando diría yo cuando era chica o a veces pienso algo más terrible pienso que no interesa cuando escucho los discursos de las leyes siento que los niños como no votan no son el foco en el que está casi es como una idea romántica la gente que trabaja por eso resalto el trabajo que ha hecho como ministra de innovación y cultura Chiqui González 20 años en Santa Fe con el socialismo porque hubo mucho dinero mucho dinero puesto en todas las políticas públicas que se dedicaron a las infancias con el fin de que eso impactara en los adultos y eso me parece inteligente muy inteligente muy bien muchas gracias Ale ahora viene Vero y por el chat dice Daniela Soledad considero que no debemos como adultas y adultos subestimar a las infancias y a la adolescencia hacemos en la lectura como un derecho sobre ello como es la accesibilidad a ella las infancias y adolescencias leen todo el tiempo pero no leen lo que nosotras y nosotros queremos pensemos en eso y Vero Estambulian dice ¿cuál es el texto de Michael Petit que se mencionó al principio de emociones y las infancias? No de emociones y infancias es un título mío la verdad que no tengo acá el libro tiene muchos libros Michel Petit este lo extraje del que habla de las bibliotecas no tengo acá a ver si lo tengo te estoy diciendo mal ya te lo voy a dar y después vi que hubo una reflexión sobre la dirección de nivel inicial puede ser Eduardo de provincia de Buenos Aires que dice en la provincia de Buenos Aires mire leer el mundo se llama el libro de Michel Petit y es del fondo de cultura económica obviamente que Michel Petit abreva en leer el mundo respondiendo un poco al comentario efectivamente adhiero a que los niños leen el mundo Pablo Freire decía hay que enseñarles a nuestros niños a leer el mundo no solo los libros pero hasta Pablo Freire decía que a eso para eso un niño necesita de quien lo acompañe un niño no aprende a leer el mundo solo aprende desde esa compañía amorosa desde el adulto ni el mundo ni un libro me decís Edgardo ese comentario de la dirección de nivel inicial si en Buenos Aires la dirección de nivel inicial insiste y supervisa que los libros entregados estén al alcance de las infancias bueno ustedes tienen la suerte de tener no todos tenemos esa suerte de tener la Patricia Redondo como directora del nivel inicial de la provincia de Buenos Aires ojalá todos tuviéramos esa suerte así que si viene haciendo un trabajo impresionante bien pero Maquiavelo hola Griselda mira solamente decirte que me conmovió muchísimo muchísimo todo lo que narraste me identifiqué plenamente me emocioné también yo vengo de una familia de gente trabajadora pero los cuentos las canciones todo lo que vos nombraste es lo que me identifica con mi infancia mi mamá es una cuentera porque ni la primaria terminó pero nos contó cuentos historias y canciones a todos a todos sus hijos a sus nietos y ahora lo hace con sus bisnietos y mis hijos tienen un recuerdo maravilloso del vínculo con la abuela y yo lo hago con mis nietos y es algo que me conmueve por otra parte quería decirte que te conozco y te admiro muchísimo lo que hiciste con con la obra de de la cabal para mí fue maravilloso vivo en posadas no nos conocemos personalmente bueno nos tenemos que conocer nos vamos a encontrar en Costa del Fin porque dejé de ir porque tuve un accidente pero hago aquashin te tengo en mi grupo que gracioso me acercó a vos me acercó a vos Claudio Ledesma porque yo en la pandemia me jubilé soy trabajadora social no vengo de la literatura me jubilé y empecé cursos de narración y ahora estoy enloquecida con esto y de acá no me voy más que bueno llamame cualquier día y nos encontramos dale me encanta y muchas gracias por la por las palabras pero muchas gracias por la emoción porque la emoción es impresionante de eso se trata el compartir estos espacios no de que la emoción porque yo creo que solo a través de la emoción uno después activa el pensamiento que es desde el lugar donde uno construye otras cosas entonces hay ese equilibrio entre si algo me emociona me deja pensando y si me deja pensando me da la posibilidad y la ocasión de poder reconstruir cosas que están mal y construir nuevas cosas para que estén bien yo también siempre digo que al Estado le debería preocupar que para muchos niños y niñas muchos lamentablemente más de los que quisiéramos lo público es lo único que tienen o como dice Graciela Montes a veces hay niños y niñas que viven solamente una vez esa posibilidad o nunca por eso mismo yo milito para que sea desde las políticas públicas que la conformamos todos porque el Estado somos todos se creen estas ocasiones amorosas fundantes mediadoras así que gracias me emocionó lo que me contaste bien ahora estamos con Alejandra Conde que está con unos problemas técnicos pero entra con audio solamente Alejandra estás ahí te diste tu micrófono sí sí buenos días buenos días pido disculpas pero estoy en una computadora en la que o hablo y escucho o veo bueno agradezco tanta riqueza en esta en esta en esta charla que me encanta participar yo también soy docente de nivel inicial y también soy formadora de formadores en realidad yo ingreso al mundo de la narración oral porque estaba dictando un espacio de definición institucional vinculado a a la ruralidad con mis alumnos del nivel superior entonces lo que observaba digamos era justamente esa falta de lectura en general de la bibliografía pero también digamos de otros tipos de lectura entonces les propongo digamos hacer narración de cuentos entre nosotros y ahí comienzo también mi formación que es poquita claro que recién digamos con este postítulo estoy como alimentándome más pero siempre apostando y arriesgándome digamos a generar otros espacios dentro de la formación docente así lo hicimos y nos unimos con otras compañeras llevamos a chicos incluso del profesorado de inglés también a narrar en jardines y a nuestros alumnos de escolaridad primaria también a otras escuelas con la diferencia de que ellos tenían que armar un recurso digamos que los ayudase en esa narración porque a ellos les costaba un montón digamos exponerse se sentían expuestos estamos en ese proceso seguimos modificando este ese proyecto porque nosotras también cada vez vamos aprendiendo más de ustedes con respecto a lo que planteaba Griselda también está la idea de Philippe Merier respecto al rol de la escuela con respecto a la desaceleración hablábamos yo escuchaba acerca de el impacto de la era digital digamos en nuestros niños y también lo escuchaba Sergio que decía bueno qué hacemos frente a esto que de pronto está instalado y yo creo en el rol de la escuela en este rol de la desaceleración ofrecer digamos estos otros espacios que tienen que ver con esta riqueza de la narración de la lectura pero y también respondiendo a esto de pronto qué pasa con el seguimiento del trabajo que se hace en la escuela con la entrega de los libros y etcétera pero también creo que tiene que haber una política institucional respecto a eso y creo que cuando hay docentes unos cuantitos digamos que de pronto son generadores de algunos cambios dentro de las instituciones entonces se puede llegar a instalar una política institucional que realmente contemple digamos este trabajo ¿sí? como en el caso de de Vero que contaba como desde el nivel inicial ya hay una política institucional en esa en ese jardín respecto a este planteo creo que ese sería el camino totalmente totalmente ese es mi mi aporte totalmente porque en todo tu aporte todo el tiempo nombraste a muchas a mucha gente que conforma la tribu de eso hablo o sea en todo lo que fuiste diciendo ya ves que hay no es solo la escuela no es solo la familia no es solo el gobierno es todos todos y todas abocadas abocados a cuidar a maternar acompañar y a pensar porque creo que por ahí hay muchas acciones y me doy cuenta que no hay un backstage en esas acciones donde a veces pienso que es ingenuidad mía y digo no esto está hecho así a propósito no importa pero a veces digo que también hay un desconocimiento o hay no sé y en eso tenemos que estar todos todos desde cada lugar porque esa es la militancia a la que yo me refiero ¿no? no es romántica no es romántica es absolutamente totalmente desde un lugar del compromiso y por último quiero hacer un comentario respecto a esta amorosa por favor Ale porque hay varias personas en espera y terminamos menos cuarto lo más breve que puedas lo más breve siento que de alguna manera serví de mediante ese vínculo de amorosidad a mi hermana que es en realidad tres años menor que yo como habíamos logrado que nuestros padres nos compren fábulas y leyendas universales entonces nos acostábamos a la noche y eso tiene que ver con un refugio de ambas a que yo les cuente los cuentos a ella ¿sí? hasta el día de hoy ella yo me emociono porque a ella le significó mucho totalmente totalmente muchas gracias muchas gracias por escuchar gracias a vos no a veces a veces no está la mamá o el papá pero siempre hay un hermano o una hermana que nos salva bueno yo quería decir que la verdad opiniones muy interesantes hay pero en algunas cosas como que me sentí medio atacado por así decirlo incómodo yo tengo 17 años yo soy todavía menor de edad y Claudio me ofreció una beca para que pueda asistir al curso porque bueno no puedo pagarlo de ninguna forma pero estoy apasionado yo por la lectura por los libros por todo eso leo desde que tengo memoria mi madre siempre me dice siempre me cuenta que cuando yo era chiquito un día me acerqué y le dije que quería aprender a leer y bueno me enseñó con el libro de la selva y desde ahí ya no paré más tengo aquí mismo al lado de mi cama mi biblioteca por si alguna vez quiero leer algo y en general puedo decir que sí como que tenemos por así decirlo una generación ya que no es tan propensa a leer pero que sí leen que leen mucho pero que no leen quizá lo que a nosotros nos gustaría que lean porque yo leo libros y me gustaría también que la gente lea me dedico a escribir y cuando comparto mis cuentos con mis compañeros a mis compañeros les encanta y a base de eso veo que hay como decirlo un como un interés en eso y me gustaría decir que capaz lo que tendría que hacerse sería fomentar el interés más que decir no chicos tenemos que leer porque qué sé yo y viendo yo que soy como un par entre ellos y que hago esas cosas que escribo que publico mis cuentos que esto y que lo otro que tomé el curso hace unos pocos días me parece que participé también en el foro iberoamericano en el quinto fogón y bueno eso eso de que meter a todos en una bolsa y decir no lo que pasa es que acá vivimos en una sociedad esclavos de la tecnología y tal técnicamente estamos todos ahora mismo frente a pantallas estamos todos frente a pantallas hablando sobre esto de que nos gusta sobre los libros letras y tal eso nomás quería decir que en lo personal me gustaría tratar de fomentar un poco más la lectura claramente porque sí la lectura es un arte que está agonizante en estos últimos años pero no tomarlo como una esperanza perdida como algo que hay no que ya está perdido que no se va a poder resalvar y así como joven como miembro de esta generación actual veo esperanzas me parece no más que capaz no hay el interés que había antes porque ahora hay otras cosas que quizás le puedan resultar más interesantes pero hay gente que lee mucha gente que lee la verdad jóvenes de mi edad que yo conozco que también capaz no tienen así un vocabulario tan extenso tan rico o no tienen las ánimas para demostrarlo y tal pero que si leen muy pocas veces se van a quejar de que están leyendo eso no más quería decir muchas gracias Valentino yo te voy a responder yo digo me hago cargo de mí quizás no sé en ningún momento a ver quizás se entendió mal o yo lo expliqué mal pero voy a decir lo mío no del resto no voy a hacerme cargo justamente estamos acá porque tenemos esperanza porque militamos en función de la esperanza de que el mundo sea mejor para los niños niñas y jóvenes si no estaríamos tomando sol en una playa o haciendo otra cosa estamos acá tomando la diplomatura yo disertando y quien quien ideó la diplomatura porque creen la esperanza de que esto se pueda modificar primera cosa que quiero decir segundo si los jóvenes o los niños no leen no es un problema de los jóvenes reitero y lo dije varias veces a lo largo de esta charla es un problema de los adultos es un problema de las políticas donde no se está invocando para usar la misma palabra que usé antes en esta seducción y en crear el deseo a lo que vos llamás fomentar el interés para que se lea más y por último obviamente que hay muchos que leen pero en la historia del mundo en las estadísticas en las mediciones siempre los grupos que han leído pero eso no es un problema por eso los invito a leer a Michel Petit digo ese no es el mayor de los problemas no todos en el mundo tenemos que ser militantes lectores ávidos por la lectura digo hay gente que le gusta hacer otras cosas sin embargo en esas otras cosas que elige como por ejemplo hay gente que es fanática del cine y el cine es una ventana abierta también a la palabra hay gente que es fanática del teatro y no es lectora pero va al teatro consume teatro hace talleres de teatro y también está transitando otras formas de la palabra ahora en la historia del mundo yo creo que no ha variado no es verdad que antes se leía más y ahora se lee menos nunca dije eso ni lo diría creo que siempre son como 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 grupos como hay para todo en la vida como para todos los gustos creo que en esta diplomatura de lo que estamos hablando y utilizo la palabra flagelo es de todo lo otro que dije de bebés que en la primera infancia se están quedando sin rostro sin afecto sin triángulo amoroso sin que les hablen sin que los registren y si no estamos registrando a los niños y a las niñas estamos en un grave problema hubiera querido seguir más pero al contrario celebro que te encante leer creo que vos vos los mismos jóvenes son los que estimulan a otros jóvenes a decir ah mira si él lo hace qué tal voy a probar a ver si me gusta creo que son como como hallazgos de mediación también ¿no? así que muchas gracias por tu aporte bien a propósito de eso Griselda creo que lo que vos decías en tu charla esto de que siempre tiene que mediar un adulto es como aprovechar estas tecnologías nuevas estas pantallas nuevas para vincularlo así como la narración oral para muchos chicos sirvió para vincularlo con la literatura y los libros las pantallas muchas veces pasa lo mismo y esto que vos mencionabas del cine mi hija leyó muchísimo hasta los 6-7 años de repente hizo un paréntesis con el piano con la danza y ahora por el señor de los anillos quiso que le compre y se volvió a vincular con la lectura gracias al señor de los anillos o sea que tenemos que estar los adultos al lado para que cuando los niños demanden la lectura tener ahí el libro para pasárselo exactamente de eso estamos hablando Noé Noé si podés darte micrófono Noé Suárez hola muy buen día acá de Tucumán bueno un montón de gracias por este impulso para continuar bueno yo quiero compartir que este cuando vos hablabas de los agentes de la sociedad bueno yo tuve una familia de padres trabajadores que mi mami constantemente sufría depresiones mi papá fue por la pobreza arrojado al alcoholismo o sea en mi familia nunca hubo cuentos canciones nada de eso sin embargo tuve mi buena fortuna que en la comunidad tuve otros agentes que me empujaron a por ejemplo que en en el jardín de infantes conocí una profe que nos daba talleres de nos daba funciones de títeres que a la comuna iba al circo no entonces pude vincularme con otros universos a través de la comunidad no y bueno me emociona todo eso no porque los libros fueron como un refugio para imaginar un montón de mundos y fue realmente extraordinario así fue que llegué a ser actriz ¿no? y pude por programas del del ministerio acceder a escuelas trabajar en escuelas con gran alegría tenía por ejemplo recuerdo un montón un alumno que me decía ¿por qué tengo que hacer todas estas tonterías? en la clase de teatro realmente y bueno no tenía nadie que hacer ninguna cosa tontería ni lo que no quisieran y fue realmente explorar oportunidades pero fui comprendiendo que en el mundo de los intelectuales y en el mundo de los adultos eran cosas serias las las chapas ¿no? como decimos las titulaciones y todo lo demás porque por el solo hecho de ser actriz en muchos espacios yo no era escuchada y y veía esto de la falta de amorosidad ¿no? en los procesos este de enseñanza aprendizaje así que tomé la decisión me inscribí en la carrera de ciencias de la comunicación así que muy prontamente voy a ser una licenciada en comunicación y y bueno y encontré esta maravillosa comunidad de narración que realmente me 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 emociona y me impulsa todo el tiempo a seguir pero si me ha quitado espacio para otros trabajos que yo hacía ¿no? un tiempo para la producción de eventos o de o porque bueno me la paso el mayor tiempo ahora estudiando para tener una formación especializada y me he encontrado siendo agente en otros espacios por ejemplo en los colectivos cuando veo o dialogando en otros espacios en los merenderos con mis compañeros y realmente y y con mis hijos que me actualizan del manga de otras literaturas de otras informaciones pero bueno sobre todo quería este agradecer la profunda humanidad de este encuentro y que y que bueno y que yo fui una de esas infancias que la comunidad encontró esos espacios así que o esas emociones gracias Noe te quiero agradecer infinitamente tu emoción que me emociona muchas gracias bellísimo todo lo que compartiste valiente con B larga con B corta y y es así lo importante es como dijo Paulo Freire hay que enseñar a leer el mundo a los niños para que el mundo les duela y a mí me parece hermosísima esa frase porque solo desde lo dice metafóricamente no haciendo la apología del sufrimiento sino que creo que solo desde esos lugares donde uno se conmueve creo que cuando dice que te duela se refiere a eso uno puede construir una sociedad mejor una sociedad que registre así con todo lo que narraste que registre ese niño o esa niña que hay una película muy vieja que se llama Benjamín no sé si ustedes la vieron una película argentina que yo siempre la uso en mis talleres como insumo porque es la historia de un niño que la familia no lo registra y termina estableciendo un vínculo con el señor que pasa con el carro vendiendo algo yo no me acuerdo y gracias a ese señor y el vecino el niño construye y encuentra su refugio ¿no? y así podemos contar miles de historias o sea hay que creer profundamente en la tribu así que muchas gracias voy a ir a comer empanada bien Silvita a Adre si te das micrófono esta es la última intervención de los cursantes y después le vamos a dar también un lugar a Griselda para que cierre la charla y haga sus conclusiones Silvita hola ¿se escucha? perfecto si mucho más para agregar no hay lo que tomé apuntes de todos los compañeros todos hablamos de esto del tiempo y esa frase genial de María Elena dame tiempo pero tiempo no apurado que habló Verónica y entonces también les quiero agradecer y felicitar a todos los profes de nivel inicial por este gran esfuerzo que hacen y he visto yo soy profe de secundaria pero he visto mucho esto que dice Griselda del flagelo del no rostro del ver mamás dando la teta sin mirar al bebé me parece atroz y con respecto a las lecturas que los que leemos los que nos gusta leer creo que toda la vida hemos sido los bichos raros de la escuela acá habemos varias generaciones y como profe de secundaria lo que me asusta también es que bueno que los chicos que leen se pueden salir sin mirar un poquito pero cada vez leen peor en voz alta si bien se hacen muchas campañas en Mendoza por ejemplo que no me acuerdo quién habló algo de eso de esas obligaciones que nos dan en abril en abril la dirección general de escuelas pasó el mes de la lectura en voz alta y nos obligan a hacer cosas eso que cuesta mucho como si en un mes fuéramos a mejorar la lectura y bueno los chicos leen como siempre algunos bien otros mal pero ahora no leen los acentos directamente antes no los escribían en los acentos pero los pedían y ahora he visto varios chicos que no leen los acentos que en vez de decir mostró leen mostró o sea el hombre le contó la historia y le mostró un objeto y ellos leen el hombre le contó la historia y le mostró el objeto me llamó muchísimo la atención porque son varios chicos que vienen de distintas primarias y bueno la fotografía siempre es una lucha pero ahora era reconocer una asentos escritas y para cerrar quería repetir algo que le dice Griselda al final no me acuerdo si era de Graciela Cabal todo eso que le dije al principio algo con lo que me sentí muy identificada esto de los amigos imaginarios que huelgan de la lámpara del comedor porque cuando yo era chica tenía mis amigos imaginarios que vivían en el foco en el foco de mi pieza de mi habitación y cuando yo se los cuento a mis hijos a mis sobrinos ellos se ríen me cargan con eso según el tema me sacan a colación ah si vos tenés amigos que vivían en el foco y bueno pero se quedaron viviendo en esa casa de mi infancia no se mudaron conmigo ellos vivirán ahí serán amigos de los niños que vivan ahora en esa casa bueno así que realmente me ha gustado muchísimo esta clase comparto todo lo que lo que escuchiste de Griselda y bueno y esto de que como profe de lengua como profe de inicial como bibliotecarios ojalá ojalá que nunca perdamos esta esperanza de que también hablaste podemos poner nuestro granito de arena para que el mundo sea mejor gracias muchas gracias y esto de la importancia de la amorosidad y el acompañamiento que el estado bueno llegan acá a Mendoza libros desde la nación y de la provincia pero están bajo llave en las bibliotecas de las escuelas secundarias hay libros que han llegado para regalarles a los chicos y no se les regalaron pero es cierto esto que si no los acompañamos no van a a a a desarrollar el placer de la lectura y en secundaria es más difícil en primaria yo he trabajado como bibliotecaria en primaria y creo que en primaria es un poquito más fácil en secundaria cuesta muchísimo más y la batalla con el celular es inmensa cada vez más difícil lamentablemente por más que usemos el teléfono para que lean para que vean videos y después cuesta muchísimo 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 y se nota también en que les falta la palabra cuando les pedís que produzcan un texto no encuentran las palabras y algunos chicos de profe como digo cuando y con gestos intentan decirte la palabra que buscan y no la tienen porque hay poca lectura es un círculo un poco me voy a quedar con esta frase de Silvia que dice no encuentran las palabras uno no puede encontrar lo que no le ha sido dado o lo que no le ha sido estimulado en buscar para poder buscar y encontrar las palabras debimos en algún lugar de nuestra infancia desde la panza y desde todo lo que dije haber tenido un grupo una tribu que nos dotó de esas palabras no importa si salían de un libro si eran intelectuales palabras palabras jugando de come la patita chacabumba chacabumba el arroz con leche por eso los invito a que busquen en internet la conferencia de nanas de García Lorca de hecho hay un audio con la voz de García Lorca que hace ese recorrido maravilloso sobre la importancia de esas canciones que se fueron transmitiendo de generación en generación lo que contaba antes la compañera uno le contó al otro recibió eso del otro lo hizo con sus hijos de eso se trata por eso empiezo este texto hablando de que una vez ese cazador que obviamente es una metáfora y que después lo contó y otros lo siguieron contando de eso se trata de repetir ese ritual con respecto a las políticas de decir bueno hay que hacer lectura en voz alta ustedes saben no sé si saben que en algunos países de Europa sobre todo los nórdicos que es donde se supone o se dice que son el primer mundo y demás se ha vuelto a la lectura en voz alta al dictado a la escritura y se han prohibido los celulares en las horas de clase los niños no pueden ingresar a la escuela con celulares ni los adolescentes tampoco uno se pregunta ¿está bien esta dictadura? yo digo ya que nos fuimos para este lado tratemos de ver cómo volvemos a lo bueno que había antes porque no es verdad que todo lo de antes era mejor a lo bueno que había antes para que los jóvenes los niños vuelvan a tener las palabras apropiarse de las palabras fíjense la frase tiene la palabra tener la palabra apropiarnos de la palabra yo no voy a hacer una conclusión académica simplemente voy a retomar esta última frase con la que termine que dice que sabemos que para vivir para pensar para conversar con alegría hay que tener siempre siempre pero más aún con las infancias un poco la cabeza en las nubes y la emoción intacta me parece que les quiero regalar ese texto para que se lo lleven y se los repitan como un mantra la emoción intacta la alegría intacta eso es una militancia no es romanticismo es política lo quiero recalcar a esto no es new age no es zen es una forma de abrazar la vida y de pararse cuando uno trabaja con las infancias así militantemente políticamente y definitoriamente diciendo estoy aquí decidí hacer esto y para esto necesito dotarme de estas herramientas se habla mucho hay mucho del relato pero falta mucho por hacerse así que celebro esta diplomatura Edgardo te lo agradezco una vez más que me ser parte de esta diplomatura a ustedes por la emoción por las palabras por las devoluciones y espero que algo les haya servido de todo este tránsito Muchísimas gracias Griselda realmente por tu humanidad en primera instancia nos conocemos hace muchos años pero en mi caso casi profesionalmente no somos amigos pero sí hace muchos años y tenés la virtud de emocionarnos en cada charla incluso a mí como me ha pasado por ahí volver a reescuchar los mismos temas pero siempre nos emociona tener la particularidad de poder superar los textos y los contenidos y transmitirnos sentimientos y emocionarnos aún lo que te hemos escuchado muchísimas veces y nos encanta escucharte y tenerte en este postítulo y que cada vez sea la que abra este seminario maravilloso de literatura infantil y juvenil es un lujo y un placer para nosotros así que simplemente agradecerte tu entrega tu dedicación tu humanidad y porque así como emocionaste a los cursantes nos emocionás a nosotros así que muchas gracias y un aplauso que pedimos a todos los cursantes darte porque nos ha enriquecido el alma muchas gracias gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias hermoso gracias un lujo este seminario que ha empezado de la mejor manera con Griselda será hasta el próximo encuentro dentro de 14 días muchas gracias gracias